Si van a donde ti, hablando mal de mi Dile que no es así, porque tu confías en mi No te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado a ti, que los ojos míos solo ven por ti Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle La baby tiene malicia y lo dudo que me fallé Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me has dado Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Es que no existe otra que el corazón me roba Cuando llega la noche yo soy tu lobo y tú eres mi loba Te tengo aquí en mi alcoba haciendo cositas que debilitan Te conocí bailando y desde entonces eres mi favorita Y yo me entregué bailando, rozando tu piel Sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré Y yo me entregué bailando, rozando tu piel Sintiendo pasión a la vez, mirándote me enamoré Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Valentino, Valentino, junto a N-I-C-K Niki, 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 Jam Ay, yo, tranquile, ay, yo, tranquile, mame Sang-Away Blank La industria in, baby Es que tú eres mía Adiós La industria in, baby Hable Cergá Cegá 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 El día Jesús Incluso